El día de hoy, en este video, amigos defensores, les traigo buenas noticias, porque también hay que hablar de ellas y a mí me encanta platicárselas, pues ahora resulta que ya con el gobierno de López Obrador la inflación se mantiene a la baja y además esto ha hecho que beneficie el precio de la gasolina, entre otros productos más. ¿Quieres saber cuáles son y cuáles son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a esta gran noticia, de la que les aseguro que ningún otro medio de comunicación, habla. No lo van a escuchar en otro lado más que aquí y, ojo, son datos correctos, son datos verificados. Quédate aquí en El Defensor de la Verdad. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Luna, una vez más aquí en El Defensor de la Verdad, como siempre, trayéndote las mejores noticias con la mejor información. Y el día de hoy sí que les traigo una muy buena noticia. Después de todas las tragedias que hemos pasado en nuestro país, después de todas las críticas, después de lo mal que le ha pasado Andrés Manuel López Obrador por decisiones que ha tomado y pues gente que obviamente no está de acuerdo con ello o gente que sí está de acuerdo, pues bueno, es un mar de opiniones, unas en contra y otras a favor. Pero hoy les tengo una noticia que beneficia a todo México, tanto a los de la oposición como a los que no son de la oposición, todas esas personas que viven en este país. Pues déjenme les cuento que ahora con Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido una inflación muy baja y además la gasolina ha bajado de precio. Vamos a ver la siguiente información porque déjenme les digo que estos datos vienen de la revista El Economista. Es una fuente de información bastante confiable. Ahora no es nada más porque lo dijo López Obrador, porque sí lo dijo el día de ayer en la mañanera, no. Ahora les traigo de verdad los datos. Esto no es en base a lo que dijo el presidente, sino en base de la Inegi, en base del Economista y en base de muchas fuentes de información que son 100% verificadas. Tenemos en esta nota de Noticias ZMG que baja el precio de la gasolina y la inflación se mantiene en niveles bajos. Esta es una nota de información del Economista. Acá tenemos la nota del Economista para que vean que no solamente me baso en esta, sino también acá está, nos dice que al décimo mes del 2019 la tasa de inflación anual en México se ubicó en 3.0%, ligando cinco meses consecutivos dentro de la meta establecida por el Banxico que era del 3% más menos un punto porcentual. Esa era la meta y se pudo cumplir hasta ahora ya a 11 meses, porque ya estamos en noviembre, de lo que lleva el gobierno de López Obrador. Al décimo mes del 2019 la tasa de inflación anual en México se ubicó. La moderación del nivel de precios se explica mayoritariamente por un control importante del componente no subyacente, es decir, de las frutas, las hortarizas, las gasolinas y otros combustibles. Vean los datos que les voy a decir a continuación. Dice que la tasa de inflación anual de este componente fue de 1.0%, mientras que la del componente subyacente es del 3.7%, de acuerdo con cifras del INEGI. También, haciendo la comparación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, registró un incremento del 0.5% de septiembre-octubre de este año, pero esta alza modesta en los precios se explica por qué por el encarecimiento de algunos energéticos por factores estacionarios, además de una subida en los precios de los alimentos preparados y algunos agropecuarios. La electricidad también se encareció 18.5%, el gas doméstico, el EPE, yo les había platicado que este se encareció ligeramente con un alza de 3.3% en un solo mes, y también tenemos que durante octubre el costo de las comidas preparadas en fondas y otros locales más pequeños subió el 0.4% su precio, mientras que en restaurantes y otros locales más grandes el alza fue del 0.3% en relación al mes pasado. Nos dice que el aguacate, la naranja, el limón, la cebolla, la manzana, la papa, el pollo y la carne de cerdo registraron bajas importantes en sus precios. También la gasolina magna alcanzó una baja de 0.2% de septiembre a octubre del 2019. Estos son resultados que se han estado llevando a cabo gracias a decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con todo su equipo en la presidencia. ¿Por qué? Pues porque obviamente él busca el bienestar de los mexicanos. Claro, ha habido cosas buenas como cosas malas, dicen que ni bueno ni malo simplemente son, pero esta sin ninguna duda beneficia a todos y también se tienen que hablar de estas noticias. ¿Por qué? Porque estas noticias nada más las van a encontrar en internet y si le buscas. No las vas a ver ni en periódicos, ni las vas a ver en televisión, ni las vas a ver en la radio, no. Solamente yo te las voy a platicar aquí en este momento para que ustedes estén enterados que también hay buenas noticias que nos benefician, no nada más hablar de pues las tragedias que suceden en nuestro país, sino también de los beneficios que hemos tenido. Vamos a ver a continuación la siguiente nota, nos dicen que CONAMLO México tiene la inflación más baja para un arranque de sexenio, esto a comparación de otros gobiernos. Nos dicen que en el de Peña Nieto la inflación se ubicó en 2.18% en los primeros 10 meses en contexto de estabilidad de la economía mexicana y la esperanza de que las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo y respaldadas por el Legislativo impulsaran el crecimiento. La más alta para el mismo periodo fue el de Miguel de la Madrid con un 75.41%, con Ernesto Cedillo fue del 41.97%. Miren aquí tenemos la tabla de una vez, nos dice con López Obrador 1.60%, con Peña Nieto el 2.18%, con Calderón el 2.8%, con Fox el 4.5%, con Cedillo el 41.97%, con Salinas el 14.87%, con Miguel de la Madrid el 75.41%, con López Portillo el 19% y con Luis Echeverría el 5.07%. Hasta ahorita López Obrador es el que ha mantenido más bajo en lo que lleva de 10 meses en el gobierno. También tenemos que la pobreza en México disminuye y es el mismo empresario Carlos Slim quien lo reconoce. Dice que este año se reparten 300 mil millones de pesos en diversos programas sociales. Precisó el primer mandatario además de informar que 35 mil millones de dólares entrarán este año vía divisas producto del trabajo de nuestros héroes vivientes en el extranjero. Para que se den una idea de los cambios, porque estos son cambios, y también las cosas que están sucediendo, las tragedias, también se deben a algunos cambios que está haciendo el gobierno actual, en que cambiar las estrategias. Estos cambios han hecho que la pobreza en México vaya disminuyendo. Obviamente todavía falta muchísimo por hacer, pero ya es un avance. Esto que te estoy presentando son avances de los cuales les apuesto que no habían escuchado anteriormente. Tenemos que la inflación se mantiene baja, hay más dinero entre la población, lo dijo López Obrador el día de ayer en la mañanera. Le cuestionaron sobre la disminución del consumo en el bimestre de julio-agosto. El presidente resaltó que abajo se está circulando el dinero con los apoyos del bienestar, además de que nuestra moneda está estable. El país no tiene problemas de inflación y están creciendo el empleo y los salarios. Vean lo que dijo López Obrador en palabras textuales. El pueblo tiene recursos. Desde luego que hay pobreza, muchas necesidades, pero ahora hay más dinero circulando abajo que antes. Y eso lo puedo probar. Primero, porque se están dispersando fondos en beneficio de los pobres, como se hacía antes. Son 300 mil millones de pesos en este año. Aquí tenemos el tuit del presidente. Impulsamos una transformación en la que garantizamos las libertades. Conferencia matutina. Y fue Carlos Slim quien está incrementando el uso de servicios de la telefonía en el celular. Él se está apoyando con el presidente para poder dar mejores oportunidades de desarrollo y de crecimiento a todo el país. Y pues aquí tenemos que la inflación en México disminuye. Fue lo mismo que dijo López Obrador en la mañanera. Aseguró que hay más dinero. Aseguró que está dispuesto a seguir trabajando para que este crecimiento, que a lo mejor no es el mejor en todo el mundo, pero que sí sea seguido. Que vaya creciendo, 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 hasta llegar a un México en el que de verdad agradezcamos estar en este país. Pero bueno amigos, esta es toda la información que te tengo por el video de hoy. Si te gustó, dale like, ponle en los comentarios todo lo que ustedes opinen, si tienen nuevos datos, me encantaría que los pusieran porque a mí me encanta leerlos. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Me despido, mi nombre es Karanuna para el Defensor de la Verdad. Y recuerden que la verdad nos hará libres. Gracias.